Juli con la Campera Rosada y Estefi y las Hermanas Bonillas. Bueno, Vuelta a Cutralco, ustedes ya ganaron el torneo. Sí, en la anterior sí ya salíamos campeonas. Bien, bueno y cómo viene creciendo la experiencia del Beach Volley en la Liga o en el torneo o en la... Re bien acá, bueno en este torneo venían las mejores duplas digamos, así que hay muy muy buen nivel y bueno nada, venimos y todos los partidos ahí muy peleados. Juli con la expectativa de clasificar para el Norpatagónico. Sí, es la idea. Creo que, bueno, como ya entramos a la semi... Claro, sí, ya son seis, son seis parejas. Bueno, y cuál es la expectativa del Norpatagónico, es un torneo más complicado, más difícil, ¿no? Sí, y también ir bien preparadas y a darlo todo. Y llegar, sí, buscar ahí la final. Bueno, ¿y cuál es el nivel de este torneo? No, este torneo excelente el nivel, así que ahí todos los partidos muy muy peleados. Muy partidos fáciles. Bueno, la pregunta final, las canchas, ¿qué les parecieron? No, re lindas, las canchas, en todo momento estaban ahí arreglándolas antes de cada partido, así que excelente. Todo de breve y hermoso. Muchísimas gracias, ¿sí? Gracias a ti. Juli y Steffi Morillas. Las dos hermanas que ya ganaron el año pasado el torneo y este año son serias candidatas. Gracias. Gracias.